Hola, yo soy Abraham y lo doy la bienvenida a este canal El día de hoy les estaré dando un Tupit Tupit por la ciudad de Liberia en Guanacaste, Costa Rica Si quieren conocerla los invito a quedarse hasta el final de este video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!